La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la costa grande con la costa chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. Ya ayer que fuimos constatamos que es menos el tráfico por la costera, porque ya están funcionando estos dos libramientos. 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. 18. Nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. han logrado restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco.